La Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, AEGLE, es la academia número 23 que fomenta el uso correcto de la lengua española en todo el mundo. Y la integran los académicos Antonio N.M. Asumu y Fernando Ignacio N. D'Onzen, quienes participan estos días en los Estados Unidos de América al Congreso organizado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna y Arte. Este fin de semana ha sido caracterizada por la participación de estos dos académicos a una mesa redonda organizada por un medio de comunicación para hablar de temas modernos de la literatura como la cultura hispana en África. A través del espacio radiofónico Cita con Caracol, con su presentador Enrique Córdoba, la ventana cultural entre viajes y entrevistas. Desde Guinea Ecuatorial nos han llegado de visita estos ilustres catedráticos. Fernando Hondo, decano de Humanidades de la Universidad de Guinea Ecuatorial. Antonio N.M., profesor de lengua en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. En este espacio, Antonio N.M. Asumu aprovechaba en dar a conocer el trabajo que efectúa la Academia Cuatoguineana de la Lengua Española en todo el territorio nacional, además del apoyo que reciben del gobierno para poner en marcha sus actividades. En la misma jornada, la delegación de la EGLE presentaba su producción literaria en la Exposición Internacional Hispano-Afro-Bantú, organizada en la Universidad Nova de Miami. Una presentación literaria que la comisaria del Congreso, Adriana Blanco, calificaba de excelente teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de sus obras. En el marco de esta exposición, dedicada el tributo a la Academia de Guinea Ecuatorial, la Academia de la Lengua Española, en el marco del Festival de Cine Argentino y Latino. Les agradezco muchísimo que hayan aportado con esos maravillosos libros y que estén aquí presentes para acompañarnos. Finalmente, los miembros de la Academia Cuatoguineana de la Lengua Española aprovechaban el regalar a la Academia Nova el libro titulado La memoria de los 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial. Nosotros hemos hecho una donación de la literatura ecuatoguineana a la Universidad de Nova, la memoria de los 50 años de nuestra independencia nacional. Muchos escritores, artistas y obras de arte importantes están recogidos en este libro. Gracias. Gracias. Gracias.